Aquellos pacientes con asma, aquellos que están bien controlados, es decir, que realizan su tratamiento, sus inhaladores como deben hacerlos, no tienen mayor riesgo de complicaciones por una infección del COVID. Es decir, no se contagian más y si se contagian no tienen mayor complicación. Otra cosa es un paciente asmático que no realiza su medicación como debe realizarla, no realiza su tratamiento de forma habitual, por tanto no está controlado, de modo que una infección por el COVID, pero cualquier infección por cualquier virus, va a hacer que tengan mayor riesgo de complicaciones. Por tanto, el mensaje claro aquí es que los asmáticos estén tranquilos, pero sobre todo que los asmáticos se tomen el tratamiento que deben tomarse cada día, porque es el control de su enfermedad lo que les va a proteger frente a las posibles complicaciones en caso de una infección por el COVID.